Son perfiles de muy alto nivel en el mundo del narcotráfico. Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Elmayo Zambada fue junto con Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa. Tras la captura del Chapo, Elmayo Zambada quedó al frente de la organización. 50 años de trabajar entre México y los Estados Unidos, Colombia, ¿verdad?, organizando a grupos criminales. Durante décadas estuvo oculto, pero en libertad. En 2008, uno de los hermanos del Mayo, Reinaldo Zambada, mejor conocido como El Rey Zambada, fue detenido. De hecho, él testificó en 2019 en contra del Chapo Guzmán durante su juicio. En el 2009 cayó uno de los hijos del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. Fue detenido en la Ciudad de México mientras hacía ejercicio. Lo extraditaron a Estados Unidos, donde hizo un acuerdo con las autoridades de ese país. Se declaró culpable y actualmente está libre. Ismael Elmayo Zambada, de 76 años, enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Además, en México es señalado como uno de los principales operadores de violencia en el país. Mientras que Joaquín Guzmán López es el hermano mayor de Ovidio Guzmán y, según la DEA, uno de los integrantes de Los Chapitos y operadores de ese cártel. Se fueron haciendo o reduciendo a una mínima escala hasta llegar a un grupo delincuencial pequeño de segundo término, pero que sigue teniendo el simbolismo y es lo que le corresponde en su momento a Joaquín Guzmán. Mientras que tras años libre, finalmente llegó el día de la caída del Mayo Zambada. A pesar de la importancia de estos arrestos, hasta ahora ni el presidente de México ni la presidenta electa se han pronunciado. Esperemos que más adelante en su tradicional conferencia matutina haga algún pronunciamiento o haya alguna reacción de su parte. Gracias por ver el video.